¡Sé bien que están ahí! Lo siento Y sé que tienen miedo ¡Fuá! ¡Qué mundial sería poder hacer algo así, ¿no? ¡Sentilo! En otros países pueden hacer esas películas, ¿no más? Acá no ¿Y qué? ¿Sabés vos? Y mirá, ve Esa es de Estados Unidos Esa es en París Y eso debe ser en California, creo Y los dibujitos que ve también ¿Son yanquis o son japoneses? En ese momento Pensaba que la única gente que podía hacer cine Eran las de esos lugares ¿Qué es eso? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cuánto tardaron en hacer un alien así? ¿Ha visto? Lástima que somos de acá Nunca podríamos hacer algo así ¿Vos pensás que las películas extraterrestres las filman los marcianos? No, huevón Digo que las películas así solo se hacen en Estados Unidos Hay un montón de películas hechas en otros lugares que son mejores ¿Y a dónde las ves? Si no las encontras ni en la tele ni en el videoclub Y en internet, huevón ¿Y vos tenés internet? Yo no, pero... El novio de mi hermana tiene un ciber Uh, otra vez la vigornia esta ¿Cómo anda el cuñadito? ¿Qué haces pariente? Paso por la 10, ¿sabes? Sí, cómo no Pasá, pasá Andá tranquilo nomás Así empezamos a ver y descargar películas de otras partes del mundo Y me di cuenta que pueden haber buenas historias hasta en la vuelta de tu casa Todos los lugares merecen hacer su propio cine Y que sus voces se escuchen en todas partes del mundo Ahora con el Festival de Tucumán Vas a poder ver un buen cine con voces más diversas Del 23 al 31 de julio Entra a tucumancine.gov.ar Para ver la grilla y cómo hacer para ver las películas